Todas y todos lo sabemos, sin libertad no hay cultura y sin cultura no hay libertad. Por ello, será compromiso de este Ministerio garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales en todo el territorio español. Vamos a constituir, en esta línea, una Dirección General de Derechos Culturales que tendrá como uno de sus objetivos fundamentales desarrollar un plan de derechos culturales. El conjunto de las administraciones públicas, según Eurostat, dedicó el 0,7% del presupuesto público a servicios culturales. Y yo considero, como ministro, que hay margen de mejora y que podemos aspirar a que la cultura represente del conjunto de las administraciones el 1% del gasto público total en España. Desde nuestro Ministerio trabajaremos en las siguientes líneas de acción. Esta Dirección de Derechos Culturales, en el marco de este plan, acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público. Creadoras, artistas, técnicos, gestores culturales, profesionales del sector en general van a tener un ministerio comprometido en mejorar sus condiciones de vida. Queda por hacer bastante del Estatuto del Artista. Pero se han logrado cosas importantes que yo quiero resaltar. El contrato laboral artístico de duración determinada. La adaptación y ampliación de la definición de espectáculo público para incluir al personal técnico y auxiliar. Una prestación por desempleo específica para los artistas adaptada a la intermitencia de su actividad. Voy a ser muy claro. El problema de la inteligencia artificial, como toda innovación tecnológica que cambia los paradigmas de producción de una u otra forma, nunca tiene que ver con la herramienta en sí, sino con las normas que regulan y con el tipo de sociedad que proponen esas normas. Que sea una tecnología al servicio de la creación y la experimentación. Este ministerio reconoce todos los pasos dados en ese camino de la igualdad entre hombres y mujeres, pero es consciente de que nuestra escena cultural y nuestra práctica cultural exigen un compromiso decidido también con el feminismo y la igualdad real. Y queda mucho camino por recorrer. Y desde este lugar debemos combatir, denodadamente, un negacionismo climático y científico que es, sin duda, una expresión depurada de desigualdad social y de privilegio. Para hacerlo, les anuncio que el Ministerio de Cultura va a impulsar la creación de la Bienal de Cultura y Futuro Climático.